Un saludo muy especial para todos ustedes seguidores de Emisora Mariana, hoy es Jueves Santo. Hoy Cristo instituye la Eucaristía, el Sacramento del Orden, lava los pies a sus discípulos y proclama el mandamiento del amor. Los invito a escuchar el relato de la última cena para que meditemos sobre ella. Del Evangelio según San Juan, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos. Y luego, se lo secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. Pedro replicó, Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, lávame no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que se ha bañado está completamente limpio y le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos ustedes están limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como he hecho yo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y luego de haber escuchado este relato maravilloso de la última escena de Jesús, tengamos en cuenta cuatro claves importantes para vivir con intensidad este Jueves Santo. Primera clave, ha llegado la hora. Para Jesús es un momento sublime, la hora del amor consumado, hecho servicio, hecho entrega. Es la hora de un Dios que contagia de misericordia a cada ser humano. ¿Te has dejado amar por Dios? ¿Te has sentido amado por Dios? Segunda clave, Jesús lo ha dado todo. Ha pasado haciendo el bien, ha sanado, ha liberado, ha perdonado. Le ha dado la posibilidad al ser humano de ser feliz. Sin embargo, por su ingratitud y autosuficiencia, lo ha conducido a darle la espalda a Dios y a vivir en la infelicidad. ¿Has traicionado y rechazado el amor de Dios? Tercera clave, Jesús ha lavado los pies a sus discípulos, un signo máximo de humildad, de servicio y del cuidado del otro. Por eso hace la invitación, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. ¿Será que tenemos la valentía de renunciar a nuestro orgullo para aprender a ser humildes y servidores al estilo de Jesús? Cuarta clave, el Jueves Santo traza el camino de todo seguidor de Jesús, amar, celebrar y servir. Esta sociedad nos necesita, solamente en Dios tenemos la posibilidad de marcar la diferencia para superar tantas barreras de odio y desencanto que nos impiden ser felices. ¿Aceptas el reto? Feliz Jueves Santo para ustedes y bendiciones.